Yo entiendo que el merengue está como está por culpa de los merengueros. ¿Por qué culpa de los merengueros? Tú eres un artista, y tú eres compositor, y tú eres arreglista. Y tú, desde el año 70 y pico, eres tú que vienes haciendo tus arreglos musicales, eres tú que vienes haciendo tus composiciones. Entonces, no porque tú tengas la capacidad, quiere decir que tú tienes que seguir haciendo. ¿Cuáles fueron los dos disfraces que más problemas te dejaron? ¡Oh! El de militar. Tú sabes que estoy yo tocando el hecho de mediodía. Él es el rey de los mil disfraces, talentoso y único. Bienvenido a 10 Preguntas, el rey. Buenas, buenas, maestro. Un millón de gracias por darme la oportunidad de estar aquí con usted y con su público. Estaba loco por venir, porque allá en Estados Unidos me preguntaban, ¿cuándo va a poner Junior? Cuando llegué aquí, ¿cuándo va a poner Junior? Se dio ya la oportunidad y aquí estamos. Y que yo fui a Nueva York detrás de ti, y allá me enteré, no, que estoy en Boston y no en Nueva York. No, que cuando me llamó Jocelyn y me dijo, yo realmente iba en ese mismo día yéndome para atrás para Boston, porque estaba tocando en Nueva York. Y me sentí mal, yo le dije, comando, ¿qué pasa? Es que no puedo volver el otro día para atrás, porque tú sabes que ese viaje es una pela. Así es. Tú sabes que yo creo que te vi chiquito. Claro que sí, claro. Porque yo iba a tu casa, detrás de los servicios de tu padre, Riberita, a arreglar los saxofones de la superbanda, que era el combo que yo tenía en la romana, y tu papá lo arreglaba en Brisas del Este. En el residencial del Este. Ok. Yo me recuerdo de esa época que yo iba y duraba ahí hasta que él lo reparara y lo esperaba. Ah, Dios, yo me imagino que eso era, tú ibas en la mañana y te ibas en la tarde. Así es. Entonces, la pregunta de cómo tú inicias en la música sobra. Yo quiero tu historia, tu versión, de qué es lo que te motiva a convertirte en músico. Bueno, ¿qué me motiva a convertirme en músico? Tú sabes que mi papá es músico. Yo siempre lo veía practicando en el patio, y según dice él, como yo siempre he dicho, que yo me le ponía al lado de él con un palito, pa, pa, pa. Y dice él que una de las cosas más difíciles para tú ser músico es tener métrica, porque hay muchas personas que quieren ser músicos pero no tienen la métrica. Entonces, tú no tienes eso, el tiempo, está preso. Entonces, ahí él me vio la vocación que yo tenía para ser músico y me compró un saxofón. Yo recuerdo que ese saxofón lo estaba vendiendo un puertorriqueño, dominicano que vivía en Puerto Rico. En ese entonces costaba 800 pesos. Era demasiado dinero. Él lo cogió fiado y se lo pagó entre pagos al hombre. Entonces, mi mamá nunca estuvo de acuerdo, porque era un instrumento muy caro. Ella me decía, Rivera, ¿para qué tú le vas a comprar ese instrumento a ese muchacho? Si se lo vas a dejar caer y después eso se va a desbaratar. Y él me dijo algo que me marcó la palabra entera. Él me dijo, mira, esto es un sacrificio muy grande que yo estoy haciendo sin poder, pero para ayudarte un futuro en el mañana. Y nunca se me olvidó eso. Y el saxofón lo tengo desde ese momento hasta el día de hoy. Ese saxofón está intacto. ¿Cuál fue la primera experiencia musical? Así ya profesional, tocando con el saxofón. Ya una orquesta. Que no fuera un examen de la eslava o de algún método, sino ya tocando. Sí, la primera orquesta profesional que yo toqué fue con el maestro Dionis Fernández. ¿Cómo te llama Dionis? ¿Riverita? Ah, bueno, que como yo llego donde Dionis. Ajá. Tú sabes que mi papá arreglaba instrumentos musicales. Papo Cadena. Saludos para Papo. Iba allá. Él y mi papá son bien amigos. Entonces, Papo. Dionis le había comentado a Papo que le hacía falta un saxofonista. Entonces, Papo me iba practicando siempre. Me dijo, Rivera, pero el hijo tuyo está... Ya está fogeado para salir para la calle. Mi papá no quería. Pero yo le dije, Cotora Papo, habla con él, que yo quiero tocar. Porque tú sabes que cuando uno se sabe par de mamitos ya uno se cree músico. Bueno, y en conclusión, mi papá me dejó tocar con Dionis, haciéndole la salvedad, que él tenía que llevarme a un sitio neutro para cuando yo terminara de tocar en la madrugada, él me iba a buscar. Y así fue. ¿Y la lectura era buena? Sí, yo pasé el Eslava 1, el Eslava 2, el Pozoli 1, el Pozoli 2. Sí, sí, sí. ¿Y con Dionis ensayaste o tocaste a primer? No, 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 no. Dionis, oye, en ese tiempo se utilizaba que se ensayaba, no sé si era todos los miércoles o los jueves. Todos los jueves, haya fiestas o no haya fiestas, había que ensayar obligado. Entonces, cuando esa orquesta sonaba, eso era un CD. Tú sabes que aunque en una orquesta hay músicos regulares, lo que hace el buen sonido es el ensayo, que todo el mundo ensaye. Claro. ¿Cuáles son tus influencias musicales? ¿A quién yo admiraba? Tú sabes que mi papá me compraba muchísimo CD de esos saxofonistas americanos. A mí me gustaba uno, aunque los músicos dicen que no es buen músico, pero a mí no me importa porque el tipo es exitoso y eso. Yo era fanático y me sabía todas las canciones en el saxofón de Kenny G. Para los músicos, dije, no, es un músico regular, que sí o qué, pero a mí me gustaba. Había otro que se llamaba David Sambor, no, ahora mismo no me llegan los nombres a la cabeza, pero sí, esa fue la inspiración mía. Yo aprendí el CD entero ese que se pegó, me lo sabía de arriba abajo. Después de Dioni. Monchi Capricho. Ahí duró nueve meses con Monchi. Entonces, después de esos nueve meses, paso ya a formar parte de lo que es el maestro Ramón Orlando, que ahí duró cuatro años. Cuéntame de esa experiencia con la Internacional. ¿En qué sentido? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo llega? ¿Cómo él te llama? ¿Cómo pasó eso? Ya. Esa pregunta, yo siempre, es algo como conflictivo, que yo no quiero, yo la voy a contestar porque tú me estás preguntando, pero no es que estás saliendo de mí. ¿Tú recuerdas a Dixon? Claro. El gordito que está con Ramón. Dixon a Vicaran. Dixon iba a mi casa y eso. Entonces, había una situación entre Jim y Ramón, de la crítica que los músicos le decían, como que no estaba capacitado para estar en el grupo, etcétera. Ya. Dixon me oye practicando en el patio. Y dice, pero ese es el hijo tuyo. Ah, pero tiene buen sonido. Llámalo, 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 para ver si hacemos un mambito, a ver. Vamos, para ver. Y recuerdo yo que él me dijo que hiciera el tema de... Y él que hacía... Y él me dice, dice, una frescura de él. Mira, nosotros vamos a tocar en el Club Amaprosan en Santiago. Y tú te atreves y toca tres temas con nosotros. Pero yo contento de la vida, porque tú sabes que Ramón Orlando es el final de los muñequitos. Llegamos a Santiago. Ramón se iba en su vehículo aparte. Nos fuimos a la guagua. Él no sabe que yo estoy para allá. Pero Ramón te conocía, evidentemente. Pero, ajá. Él y mi papá eran los mejores amigos cuando Cucu Baloy. Claro. Cuando están tocando un tema y de todo, me dice... Dixon habla con Jim. Le dice, Jim, dame la oportunidad para que Riverita haga dos temas. Y yo que yo entro y toco. Cuando yo comienzo a tocar, Ramón hace así. Sintió la diferencia. Entonces... Pasó la cuestión. Y Ramón me dijo que si yo quería tocar en el grupo de él. Oye, yo no pensé nada. Yo le dije, claro que sí. Así, de una vez. Y desde ese momento yo pasé a formar parte de lo que es de Ramón. Ok. ¿Llegaste a grabar? Sí, claro. Ramón me dio la oportunidad de... El CD entero cuando Ramón tenía a Diomedes. Cuando Diomedes salió, ese CD entero fui yo que lo grabé. Los de Son Macos. Los de Son Macos. Somos chicos a nivel, chicos a nivel. La producción entera del Benao, excepto dos temas que grabó Cripín, era de 10 y yo grabé 8. El Benao fui yo que lo grabé. Todos esos temas que se pegaron. Háblame de ese día del Benao, cómo tú interpretaste ese cambio radical en la línea de Ramón. ¿Cuál fue tu parecer? ¿O tú no le diste mente a eso? No, si tú superas que yo no le di mente, porque Ramón es una persona, diría yo, creativa. Él es... A él le gustan los inventos, como a mí, por igual. Yo creo en la cosa no común. A mí no me gusta hacer porque tú te pegás o tengo una línea musical. Yo quiero imitar esa línea. No, no, no. Yo quiero hacer algo diferente. Y si eso tiene dos vertientes, o la pega o te guaya. Entonces a él le gustaban hacer esas cosas así. Y tú sabes que cuando se pegó a la Cocoban, Ramón hizo... La fría. Cuando a Cocoban y después, bueno, el mismo... O sea, no tengo un Benao. Eso no es la línea musical de él. El Benao, esa no es la línea de él. Entonces buscando la manera de conectar con el público. Entonces yo no le diste mente en ese entonces. Lo grabé y eso tú sabes. ¿Cómo sales de la Internacional de Ramón Orlando? Bueno, tú sabes que en ese entonces, en esos tiempos, los disqueros hablaban con los productores para que les buscaran cualquier artista que grabara para hacer un CD y venderlo. Entonces yo oigo a Ramón en la conversación hablando por teléfono, pero los cantantes que estaban con él no podían grabar porque ya pertenecían a su orquesta, los cantantes. Dice, yo en este momento... Le dice él al liquero, yo en este momento no tengo a nadie, pero olvídate que así yo lo consigo. Pues yo escucho, yo estoy atrás en el asiento... Él está aquí adelante y yo estoy atrás. Yo escucho la conversación. Cuando él cierra, yo de freco le digo, pero Ramón, yo tengo dos temas. Pero no el estilo de música tuyo, sino cosa de calle. Ah, y cántame un chín ahí. Y le canté un chín del tema y a él le gustó. Le digo, cuando lleguemos a Santo Domingo vamos a grabar. Llegamos lunes y ya el jueves estábamos grabando. Ok. Entonces, inicialmente era hacer una producción musical. Y el proyecto de tu orquesta, ¿surge de ahí o es un proceso más adelante? No. Él me graba esa producción. El grupo se llamaba La Mecánica Sound. Pero ¿qué pasa? O sea, promocionaron un disco ahí en Miami, como que medio sonó, pero no pasó nada. Eso se quedó ahí. Ya yo me creí la película, que yo era artista ya, porque ya yo grabé ahí. ¿Qué pasa? O sea, pasaron unos cuantos meses, no pasó nada. Yo seguía tocando. Llega un momento que yo le digo a Ramón, Ramón, yo necesito que tú me des el release, porque yo quiero ya tirarme como yo solo. Y él habló con BMG, que era la disquera. Me dieron el release. Ahí comencé yo ya a grabar mi proyecto musical. Ok. Cuando yo decido salir de la orquesta de Ramón, de Ramón estaba tocando ocho, nueve, siete fiestas semanales. Yo tuve un libro en mi casa con mi mamá, que si yo me estaba volviendo loco, que de cuándo, dónde yo era artista, para yo tirarme como solita. Yo le dije, bueno, yo tengo que arriesgarme, porque si no me arriesgo, ¿cómo yo sé que soy artista? Tú sabes. Entonces mi papá me apoyó. Me dijo, yo te apoyo 100%. Lo que tú quieras hacerlo, ah, olvídate que aquí en la casa yo resuelvo. Yo amanecía. Yo salía a las ocho de la noche y llegaba a mi casa a las siete de la mañana haciéndole yuca a los DJs para que me pusieran el tema. Cogí mucha lucha. Pero encontré, dentro de esa lucha encontré muchas personas de que sí me dieron la mano. Vamos a poner un ejemplo. Tú recuerdas la emisora Rumba. Claro. Ahí había un locutor que se llamaba Master Jay. El director de esa emisora era el Gaby. El Gaby es anti-música de Mambo. No le gustaba. Entonces Master Jay, atento a él, como él sabía que los discos estaban pegados en la calle, él lo ponía. Entonces cuando Gaby oía eso en el aire, eso era una pelea, ya tú sabes, como diciéndose de todo. Pero que está pegado, tiene que dar la oportunidad. Hasta que yo conseguí Cuquita, ya que cuando yo apareció Cuquita, ya hay... Yo iba más suave ya. Te voy a preguntar por eso ahora, por varios de los temas. Ok, ok. Lo primero es esa decisión de que no sea Manny Rivera, sino tú Lile, el nombre que se pega. Quiero saber esa historia del nombre. Pero antes, yo quiero ponerte este pedacito de una canción de el maestro Juan Luis Guerra, que yo me imagino que tú lo has escuchado. Yo lo he escuchado, claro. Ahí está tu Lile igualito. Oh, tu Lile, ¿qué dice? Dice tu Lile, eso ahí. ¿Tú no lo habías escuchado? No. O sea, los mangos bajitos de Juan Luis Guerra. Sí, no, no, el tema yo lo he escuchado, pero yo no sabía qué decía tu Lile. Tu Lile. Tú sabes que también hay un disco de Johnny Ventura que decía, que si yo qué, tú Lile, ¿cómo era que decía ese tema de Johnny Ventura? Tú sabes el tema que, wow, ahora mismo no me llega a la mente. Entonces, la historia del nombre. Mi proyecto se llamaba cuando yo salí Manny Rivera. ¿Qué pasa? El tema funciona en la discoteca, pero cuando el público va a la cabina del DJ a pedir al disco, dicen, ponme el disco que dice tu Lile. Ponme el disco que dice tu Lile, todo el mundo, entonces los DJ me dicen, todo el mundo está diciendo que tu Lile, entonces tú vas a tener que cambiar ese nombre a Manny Rivera porque ese nombre no lo conoce nadie. Entonces, yo me puse ese nombre, pero vamos a darle un ching para atrás para decirte de dónde sale ese nombre. Ok. Cuando tocaba con Ramón íbamos en un viaje de Perú para Panamá. Miguel está al lado mío. Le digo yo, Miguel, como usted es una persona de experiencia, yo necesito que usted me dé un eslogan para yo, un eslogan para el que no sabe, como una identificación que tienen todos los artistas. Un referente. Y yo me quedé con eso, pero no le di mente. Entonces, cuando grabé, dije Tulile en lo mambo y mire, funcionó. Increíble. Yo quiero saber ahora la historia de Cuca. Que aquí dijo José Veras que es el primer tema con el Paco un plan. Sí, el primer tema que se grabó ya profesionalmente con el plan es Cuquita. Pero antes es un tema de conversación porque a mí no me gusta como abundar mucho porque muchos dicen que ese tema, como que ese ritmo ellos lo crearon primero y eso. Yo realmente déjame pensarlo para que no se malinterprete. Yo no le doy mente a eso de que digan que esto y lo otro. Yo lo que sé es que el primer merengue que se pega que el público conoce con ese ritmo para quimpar es el tema Cuquita. Hazme esa historia de esa canción. ¿Cómo llega? Yo tenía un socio se llama Juan Granada. Él tiene un amigo que era cocinero. Él me veía fajado. Que yo tengo un artista y estamos haciendo esto y lo otro. Y me dice oye, dile a Tulile que grabé este tema. Le di un cassette y el que estaba ahí era Cuquita. Entonces cuando yo escucho Cuquita yo me siento en mi cama y hago un arreglo en mi mente y yo le voy a poner esto y le voy a poner esto y le voy a poner otro. Pero de que ese tema me llegó a la mano yo duré como tres o cuatro días que yo no podía dormir. Loco que llegara el momento para yo grabar. Porque yo sabía de que de ahí iba a salir algo bueno. Y ya de ahí para acá ya tú sabes la historia. Ese es el primer tema y la primera pegada. Ese es el tema que me da a conocer ya como Tulile ya como solista ya. Ok. Dito Swing. También Dito Swing. Ah no, ese fue antes de Cuquita. Dito Swing, Frank Inglance, Dito Swing. También hubo otro antes de ese que era el compay que decía oiga compay le voy a aconsejar que cuando se case se van a buscar. Ok. Eso tema. Sixto Tapón. Ah, Sixto Tapón. Esa es letra de mi papá. Sixto Tapón. Tú sabes que cuando tú haces coro siempre hay ayudantes de bebida. Siempre hay un lambón. Wittitio Guatatao. Eso es de Nicky Catarey. Sí, sí. La composición de Nicky Catarey también. Y qué es lo que le falta a Tulile en el casco también la composición de Nicky Catarey también. Ok. ¿Y el Chacarrón? Es una idea. El Chacarrón es un tema de un panameño de Panamá. Yo lo escuché y me gustó y yo iba a ensayar ese día. Pero eso como que me estaba dando vuelta en la cabeza y estaban ensayando unos discos ahí y le digo yo muchachos vamos a hacer cáiganme atrás con esto. Y los saxofones inventaron su mambo la trompeta inventaron ese fue un arreglo de la orquesta. Quedó así el tema yo lo comencé a arreglar en la discoteca y ya el tema estaba pegado porque le gustó de una vez a la gente. Exacto. La Culebra. La Culebra es composición de Nelostrom ¿Tú conoces a Nelo? Sí. Sí tremendo tremendo músico excelente compositor un exitazo La Culebra La Juca Juca Kiko El Crazy el compositor de ese tema Antes de ser Kiko El Crazy Claro antes de ser Kiko El Crazy se estaba comenzando a pegar La Juca en Nueva York y yo estaba en el estudio del Ken en los Minas recuerdo yo y él me dice Tulile tengo un tema que a ti te va a pegar y desde que yo lo oí nada más de trofa yo le dije no, no es el tema de yo romper otra vez agarramos y lo grabamos de una vez como La Juca estaba comenzando a pegar el tema los juqueros en Nueva York para incitar a que la gente fumara Juca ponía el disco cuando ponían el disco tráeme una Juca tráeme una Juca eso fue un exitazo la Juca La Toita La Toita fue uno de los temas de la producción que estaba cuquita pero la torta musicalmente un arreglo 100% pero como que no llegó tanto al público la gente la escuchó como un relleno ok y Susana ah Susana eso fue un invento muchacho eh recuerdo yo como ahora mismo me recuerdo yo que tocando toda la fiesta del mundo semanal y todo lo que yo decía el público me hacía coro oye y le digo yo al piano písame un acorde ahí el acorde que él quisiera písame un acorde ahí y él pisó ahí y yo le y yo dije al público que que todo lo que yo diga que yo lo tenía que repetir y yo comencé a cantar Susana la primera versión decía Susana la novia mía el público decía Susana la novia mía ella estaba bailando con su amiga ella estaba bailando con su amiga vengo yo para acá pasando domingo al mes de yo volver para atrás y el tema estaba pegado entonces después de ese tema le hicimos otra versión con Pedro Valdés que ya eso era una versión ya como de estudio la hicimos como la mitad de instrumentos reales y la mitad en secuencia y ese es uno de los temas más más conocidos mío yo vivo mi vida yo vivo mi vida sabroso es el tema del momento ahora mismo mío te decía que cuando voy a la barbería a prepararme para las entrevistas lo escucho cada vez que voy en la emisora mil sí sí realmente la verdad ese tema yo no quería grabarlo porque es un vallenato sí de Silvestre Dangón yo entendía que esa no era la línea mía pero la esposa mía le gusta mucho la música colombiana y desde que yo lo escucho me dice ese tema se parece a ti bueno yo lo hice para complacerla pero realmente yo tengo otro tema que yo quería promocionar pero con lo que está pasando en la calle ahora con el demón con la música urbana yo dije que no eso no tiene que ver nada con lo que está pasando pero me dice ella pero compláceme vamos a promocionarlo si en un mes no se ve ninguna reacción ni nada lo cambiamos bueno el tema lo tiramos comenzó lento pero a mucha gente que son amantes del buen merengue decían pero con ese tema cuidado con ese tema que si tú te vas a trabajar ese tema ese tema puede dar un susto me fajé a trabajarlo el tema está sonando aquí desde diciembre y ahora es que el tema está en su mejor momento que bien como surgen los disfraces bueno tú sabes que cuando yo inicié mi carrera yo quise ser diferente en todo el sentido de la palabra musicalmente y en la vestimenta yo no sé si tú recuerdas que en el 96 el merengue más rápido que se pegó fue y eso estaba como 160 170 creo que por ahí eso era lo máximo y yo vengo con 185 era una cosa invailable nadie bailaba eso pero cuando tú ponías esa música en un dicolay la gente el que estaba sentado se paraba porque era algo que te llamaba por la velocidad a la atención lo logré en el estilo de música pero entonces yo quería ser diferente también en la vestimenta para que la gente fuera a ver como yo iba vestido a la fiesta y yo yo recuerdo que la primera vez que yo utilicé un disfraz fue en una discoteca que que se llamaba el caney eso era de aquel lado que yo iba a tocar y eran como las 4 de la tarde yo estaba nervioso porque yo yo no me atrevo pero pero si si lo hago y vivan y me abuchan o cuando viene a ver la gente se vuelve loca yo me comencé a dar mi par de tragos antes de cuando yo llego a la fiesta yo estoy anestesiado que pasa digo yo yo tengo que arrancar con con el disco más pegado que yo tenga para yo ver la reacción de la gente bueno así mismo fue cuando y ustedes el primer tema que yo tocó es y cuando yo salgo con esa falda yo tengo la mano sudada y la barriga con los nervios porque tú sabes que es un público de tigeraje ahí yo tú te imaginas que comiencen a tirarme botella y bailar muchachos no cuando yo salía ahí la gente se volvió loca todo el mundo se paró en la silla tú léjale todos los locos que sigo eso fue un exitazo de ahí yo dije bueno ya con el tigeraje ya me aprobaron pero vamos a ver ahora en la televisión y en los otros lugares y fui haciendo mi cosa yo recuerdo el sábado corporal una vez que yo fui cuando Fior me ve no me dice nada pero como que se va para atrás de nuevo los músicos estaban arriba y tumbaron la banda corporal estaba ahí y vio y sabía que era yo que iba a tocar y dice ¿qué pasó con esos músicos que lo bajaron que no van a tocar? no que ese tipo anda ahí con una sábana y de todo y con unos pantaloncillos que se le ve todo esto dice corporal no 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 devuelve a todos esos músicos y tráelos porque él es un artista al artista se le vale todo una vez yo recuerdo yo creo esa fue una de las cosas más trascendentes aquí yo fui al programa 9x9 Roberto y yo me fui con una vaina por encima y cuando llegué al escenario me lo quité y salí en Brasil ya tú sabes el juguidero Roberto estaba para allá para Europa lo llamaron sácalo del aire tú sabes que este programa de élite eso es un lío eso fue otro escándalo en primera plana ¿cuáles fueron los dos disfraces que más problemas te dejaron? oh el de militar tú sabes que estoy yo tocando el hecho de mediodía normal llegan tres militares yo creo que son del público yo sigo tocando mi cosa cuando yo termino ahí están esos tres militares que me fueron a buscar a mí cuando yo veo que eso de verdad a mí me atacan unos nervios y una cosa yo dije mira que yo hice que lío yo me busqué porque aquí te hacen una vuelta fácil por cualquier tontería bueno pero cuando yo le caí en gracia cuando me monté en el vehículo ellos me dijeron no te mando a buscar el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada porque uno de los alguien tú sabes que siempre uno tiene gente que le toma su pólvora le dijo como que tú dijiste en la televisión como que tú pertenecías a la institución yo dije mira que lío ahora entonces ellos me ven que yo estoy nervioso dicen oye yo sé que eso te lo prestó alguien aunque tú digas que no oye porque era un uniforme real de verdad sí un coronel me lo prestó con todo lo insignia de todo entonces cuando yo cuando vamos a ir directo para el camino yo estoy nervioso y ellos están viendo la actitud mía me dicen oye lo que tú vas a hacer cuando tú llegas allá y te pregunten de quién es esa ropa donde yo la saqué tú dices que tú mandaste a hacer eso y que tú compraste esa insignia en que si o que vulgo una cuestión hay que venden toda esa cosa cuando llegamos ya el general estaba estaba comiendo yo terminé que comiera cuando yo entré yo no lo dejé ni hablar yo le dije mi general es mi mayor respeto para usted yo nunca quise faltar el respeto a la institución lo que pasa es que eso yo lo utilizo como un recurso para yo llamar la atención del público esto y esto y al final me dice y a ti te gusta la milicia yo le dije claro le voy a decir que no le voy a decir que no claro pero yo soy apechado con la milicia entonces me digo pues entonces váyase donde el donde el jefe de la banda de música como para que me asimilaran como para que me pusieran ahí como músico porque él tenía conocimiento que yo era músico como para que yo perteneciera a la banda de ahí pero esa noche yo tenía una presentación en el jefe que estaba tocando quinito yo y la banda la banda chula entonces al otro día yo me iba a dejar ir a para Nueva York y ahí ahí se quedó eso pero no caíste preso no 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 dos horas y centavos cuál fue el último disfraz porque ya no lo usas el último diablo y me la pusiste en China el último o mejor dicho te voy a reformular la pregunta qué pasó que dejaste de usar los disfraces bueno llegó un momento de que esos recursos se agotaron entonces como yo tocaba más en Estados Unidos que aquí yo era más fuerte allá que aquí entonces yo escuchaba los comentarios oye pero ya ya está tu lila está como saturando ya con esa ropa y todo ya tiene uno como alto tú sabes entonces yo fui como bajándole el pasito hasta que dejé de hacer eso pero aquí yo he ido a unos cuantos sitios y cuando yo voy lo primero que me preguntan es pero ahora lo que tú hacías hace 20 años atrás los chamaquitos de ahora lo están haciendo como Bad Bunny como Kiko el Crazy como que el Cherry eso era original tuyo tú tienes que volver pero realmente no sé cuando viene a ver salgo yo con una cuestión yo te exhorto a que lo retome porque da de alguna manera eso es entretenimiento yo entiendo que el merengue lo necesita no y que realmente yo no le estoy faltando a nadie con eso eso es un atuendo algo para que la gente se entretenga y el día que te disfrazaste de cardenal no te trajo problema eso no no eso fue un lío muchacho eso fue el cardenal iba a hablar con con quien era que iba a hablar si a mi me iban a meter preso cuando en eso si te iban a meter preso si que eso era una una falta de respeto que si yo que el iba a hablar como con un alto político para dar un ejemplo pero como yo gracias a dios tengo muchos amigos que he conocido a través de la música yo moví mi contacto y todo y como que la cosa como que medio se aplacó y eso quedó así pero y ese disfraz donde tú lo conseguiste el de cardenal yo no voy a decir el nombre pero esa idea me la dio un director de un periódico de aquí ok me dio tu lile tú eres guapo tú eres guapo salve el tío de cardenal muchacho ese fue el huidero yo vi esa presentación ese día que yo era un irreverente de todo de todo de todo pero en esos tiempos no existían bueno a lo mejor estaba youtube pero no había no existían las redes sociales ni nada de eso ok si bien existió las redes sociales todavía estuviera cobrando yo de eso tú estás radicado en nueva york ok que te motiva a hacer ese cambio de ciudad si es musical o personal no 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 ese cambio fue algo que yo me vi obligado a hacer sabes tú sabes que antes se viajaba con la banda todo el mundo viajaba con su banda para todos los lados llegó un momento que yo sentí mucha presión de los medios de comunicación de los comentaristas por el estilo de música que yo hacía recuerdo yo cuando el chacarrón pero que eso no es merengue que es un disparate que esto y lo otro y yo como tengo conocimiento de música y yo déjame yo hacer un par de cosas para demostrar el rol 500 que no debí de hacerlo pero lo hice y me puse a grabar muchísimo disco bonito que entre bueno entre esos discos bonitos hay un arreglo tuyo yo tengo un tema uno de los mejores oye de los mejores arreglos que yo tengo en mi carrera musical ese para pata para pata para pata para pata tú te recuerdas quienes grabaron eso Ramón Orlando grabó el piano Isaías el bajo si lo mejores lo mejores lo mejores Ramón graba los coros creo yo ahí también creo que si 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 no eso fue los mejores músicos eso entonces eso fue un momento de que tú entiendes que la crítica te estaba presionando para cambiar el estilo musical no no para cambiar sino que me estaba criticando por el estilo de música también varios artistas porque en ese momento yo le estaba haciendo competencia a esos artistas bueno yo siendo un bombero yo no puedo hacer competencia de los merengueros tradicionales pero algunos de ellos entendían de que si yo era su competencia y me cerrucharon el me cerrucharon en varios lugares en varias discotecas para no dejarme entrar pero la pegada era tan fuerte y que cuando Dios bendice a uno no hay gente que poder humano que pueda con eso cuando Dios dice eso es por ahí por ahí entonces me veo en la obligación de cambiar la línea musical por la crítica y como eso yo grababa muchísimos temas ya cuando yo tocaba 12 11 10 9 fiestas semanales ya voy bajando a 8 que voy bajando a 6 que voy bajando a 4 que después 2 que después 1 que después 1 cada 15 días que sucede yo le digo al representante mío la cosa está difícil hay que irse para allá porque allá yo estoy mejor porque yo tengo tanto tiempo que no voy y si yo voy yo puedo tocar mi par de fiestas cuando los músicos se enteran de eso hacen una reunión y dicen que si yo me voy sin ellos me iban a hacer una demanda la prestación exacto ahí duro yo dos años más aguantando pasando trabajo cogiendo toda la lucha del mundo llega un momento que ya yo no aguanto más yo sigo con el mismo estilo de vida prácticamente salí de todo para yo seguir inyectando promocionando mi música pero realmente esa música sonaron durísimo pero no me dieron la pegada que yo tenía se fue todo a pique entonces yo digo me voy pase lo que pase porque era una situación debido a muerte arranqué y me fui cuando yo me voy ahí es que me hacen la demanda global todos los músicos exactamente entonces cuando yo llegué allá la primera ira que hice toqué 16 fiestas pero ahora sí después volví volví para Santo Domingo varias semanas después antes de un mes volví ya a quedarme definitivamente cuando volví toqué 14 actividades y ya de ahí las actividades fueron disminuyendo porque ya yo pasé a ser parte de como el grupo local esa esa es el por qué yo abandono República Dominicana que no fue porque yo dije no que yo me voy para allá no 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 fue una situación que se dio y yo tuve que abandonar el país que una situación económica exacto sí 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 ok cuál es la diferencia de la plaza musical dominicana y la de Estados Unidos que cuál es la diferencia toda tú sabes que aquí en República Dominicana lo primero es que esta es la tierra de 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 la música sea merengue bachata lo que sea lo que se pega aquí se pega en toda parte del mundo segundo allí en Estados Unidos no hay tanto medio de difusión como aquí en República Dominicana hay y los pocos que hay es muy difícil penetrar sabes tú tienes que estar acabando con todo para que te puedan dar oportunidad de tú sonar en la poca emisora y pana que hay allá santo domingo definitivamente aquí es que está la cuestión cómo es tu proceso para entrar al estudio de grabación cómo te preparas y cómo haces tus grabaciones antes o ahora las dos bueno tú sabes que antes se grababa yo grababa en los mejores estudios yo grababa en en queú en audio proceso buscaba los mejores músicos en esas grabaciones de antes estaba Leclerc José Luis Mateo eso yo grababa los saxofones en ese entonces en la percusión tenía a Niki luego el patán la güira César Píl era la que grababa todos esos temas pero llegó un momento de que ya hace cinco o seis años atrás yo seguía grabando de estudio en Nueva York qué pasa yo veía que en la discoteca yo siempre he sido amigo de los DJ y le he dado su seguimiento y eso y yo le mando los temas y yo veo que no me están poniendo los temas lo que pasa yo hablo con un DJ amigo mío le digo va acá dime la verdad qué es lo que está pasando que los temas míos tienen los códigos de ahora pero ustedes no lo están poniendo y se sigue mira sencillo mira aquí en la discoteca son los temas de Omega de Alajazá del sujeto y esos temas son en vivo cuando ponemos el tuyo grabado se oye chiquito entonces eso le tumba la adrenalina a la gente entonces al DJ no le conviene eso entonces ahí yo comienzo a grabar en vivo pero todo el mundo junto en un estudio y le monto la voz allá y tiro eso así medio crudo yo le digo no me haga una mezcla como tú le haces para el merengue no 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 oye nada más ponmele buen sonido al instrumento y que suene gordo y mándame eso para atrás entonces ahí ya cuando yo hice eso ya la cosa comenzó a funcionar porque ya era como cuando tú pones a un artista sueto o Omega y tú pones un disco mío ya está a la par tiene la misma sonoridad exactamente entonces eso es lo que está pasando así es que yo grabo ahora modernamente ok tu última grabación cuál fue yo grabé una producción entera la última grabación fue mi vida sabroso un tema que se llama bajamos chuki que está ahí yo grabé como siete temas y incluí uno de los viejos yo lo mando a grabar aquí en vivo todo el mundo en vivo entonces como te dije y allá le montó la bu ok cuál es el costo de hacer un álbum musical hoy día y no me teorice de que todos son mis amigos no 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 y si tú quieres no me des precio pero tú me dices es más de tanto no para grabar un tema mil dólares novecientos y pico de dólares terminado ya para el dj exactamente terminado grabado con mezcla incluida con materialización incluida mil dólares por tema exactamente no son novecientos y algo pero el algo es muy poco novecientos sesenta y promocionarlo ay 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 no hay que ser grande los cuartos grábalo no es nada grábalo es una tontería el problema es promocionarlo dime dame un curso ahora mismo de cómo se promociona un tema si tú quieres no no me hable de costos verdad porque a veces hay un poquito si mira delicado yo yo tengo un yo yo tengo un amigo mío que cacón que es Dani él él entre él y otro dj tienen una asociación de dj de los lugares élite de aquí de república dominicana ellos hacen la pauta a normal son vamos a poner un ejemplo un número que ese no es el número ellos tienen 25 dj 30 dj un ejemplo y estos dicen bueno la pauta por un mes de esos dj son tantos que pasa al yo ser amigo de él ya apareció un amigo no 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 le paga porque sea amigo no no es que no le doy su vainita es que ellos me permiten de que si son 25 dj yo le digo mira cacón yo tengo un presupuesto nada más para 10 o para 8 y ellos me permiten eso pero para los otros artistas ellos tienen que pagar todos los dj que ellos tienen entonces es bueno tener amigos en esto tú sabes entonces yo lo he hecho de esa manera yo yo lo hago de acorde a mi bolsillo ejemplo yo digo bueno ¿cuáles son las discotecas más bien de allá? un ejemplo yo estoy sonando como un decir en Jalao en 40 y 20 en Ferro en Dos Copas ¿dónde más? en el hangar de aquel lado estoy sonando en en la tablita que es vaina de tigreaje en la charla de gol como en sitio estratégico porque realmente yo no en estos momentos no aguanto pagar completo todo porque es imposible me estás hablando solo de los dj no hemos tocado el tema de las emisoras no no pero eso no existe si no no la emisora existe pero eso ya eso eso es otro presupuesto si otro presupuesto ¿y la prensa? bueno la prensa no tú sabes que yo ahí yo tengo también amigos que por mi situación yo le pido favores le digo mira yo necesito que tú me ayudes con esto con esto y con esto y yo cuento con ellos ok y en el tema de las emisoras te ha tocado hacer bailes para directores que se se compensa con la promoción o no 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 bueno en estos tiempos yo no creo que eso ya no funciona yo no puedo decirte porque como no vivo aquí pero no 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 ahora es tú sabes lo que te conté eso es son tantos y es tantos entonces en términos globales ¿cuánto te cuesta promocionar el último tema? o ¿cuánto te costó mejor dicho? es que yo lo he hecho salteado ejemplo yo no puedo decirte mira se me van se me van tanto mensual porque yo lo he hecho vamos a poner un ejemplo para que te tenga una idea si yo toco cuatro fiestas en un mes o tres de ahí yo una fiesta para promoción exactamente yo cojo de lo que yo toco y resuelvo si no toco hay que aguantar pero gracias a Dios yo todos estos meses siempre toco mis dos y mis tres fiestas en el mes y me mantengo tú sabes o sea tú estás 100% en música tú no entras a una factoría los lunes no lo mío es música y gracias a Dios Dios me regaló o me puso al lado mío un ángel que es la esposa mía que ella tiene un buen trabajo ella me ayuda cuando yo no estoy tocando ella que cubre con los gastos de la casa con todos los todos los billes que hay que pagar ella resuelve gracias a Dios que yo no tengo que preocuparme que no que tengo que salir a trabajar no 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 hay mucha gente que si han dicho que yo trabajo vendiendo tarjetas que yo trabajo en supermercados que yo trabajo taseando que no tiene nada de malo pero en tu caso tú mantienes la música exacto lo mío es la música ok gracias a Dios situación del merengue en República Dominicana específicame específicame hay gente que dice que el merengue está en crisis por ejemplo que tú opinas que no hay nuevos talentos del merengue por ejemplo otra cosa que dice yo te voy a decir mi pensar pero claro pero yo no quiero que tú te sientas mal no 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 dale para allá porque realmente eso no va para ti dale para allá yo entiendo que el merengue está como está por culpa de los merengueros ¿por qué culpa de los merengueros? tú eres un artista y tú eres compositor y tú eres reglista y tú desde el año setenta y pico eres tú que vienes haciendo tus arreglos musicales eres tú que vienes haciendo tus composiciones entonces no porque tú tengas la capacidad quiere decir que tú tienes que seguir haciendo entonces ¿qué pasa? tú caes te encasillas y todo lo que tú tiras se parece entonces yo digo lo más difícil en la música es tú tener un nombre y un repertorio mira ayer yo me estoy quedando en un hotel y en ese mismo hotel está Arami Camilo y yo le digo Arami estamos hablando del merengue yo le dije no me vengas con esa vaina y digas que el merengue está de capa caída porque Bad Bunny grabó un merengue y en menos de 24 horas estaba pegado y que merengue hace tres años estaba pegado a la haza hace tres años Toño pegó dale vija dale y que eso merengue no verdad entonces ¿qué quiere decir? que lo que hay que hacer es actualizarse vamos a olvidarnos con el mayor respeto sin ofender a nadie que tienen los compositores de este país vamos a olvidarnos de los arreglistas tradicionales del país vamos a darle oportunidades a los chamaquitos nuevos que tienen los códigos de ahora que tienen los arreglos de ahora ejemplo yo tengo capacidad para su merengue no verdad y si tú me dices a mí tú le dices un arreglo yo te voy a decir no porque los mambos que yo me voy a inventar son mambos de antes entonces los mambos que hace Mangioni los mambos que hace Dayán el Apechao yo no lo voy a hacer tú no lo vas a hacer entonces es el tiempo de ellos y nuestras glorias del merengue no quieren entender eso es difícil tú sabes es una cosa bien difícil y tú sabes que es así o estoy mal estoy mal no no así mismo es entonces podemos decir que el merengue tradicional que conocemos el merengue derecho va a desaparecer no 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 para mí yo pienso que no porque porque las nuevas generaciones de merengue no están haciendo merengue derecho sí pero que recuérdate que esta tierra los 11 o 12 millones de habitantes que tiene es de merengue esta tierra es merenguera aunque el merengue no esté en su momento pero tú los fines de semana oye merengue por todos lados a que sean los merengues de antes quién es que dice que el merengue no está en su momento por ejemplo en qué se basa los medios los comentaristas y eso ya eso es porque el mismo ejemplo que tú pones de que Bad Bunny graba un merengue contradice de que el merengue no está en su momento porque él es el artista número uno mundial exactamente se puede decir quiere decir entonces que no el merengue porque si hubiera si hubiera el merengue el problema ese tema no se había pegado y ese tema se pegó desde que salió a las 24 horas estaba pegado entonces el problema no es el merengue el problema somos nosotros los merengueros que tenemos que actualizarnos si ya tú eres el primer merenguero urbano dominicano no quién es el primero urbano ese código lo pusieron en estos días de calle el primer merenguero de calle urbano urbano es sinónimo de calle para mí el primer merenguero de calle Johnny Ventura este es el merengue este es el merengue ese de la garradera cuando estaba sonando dije querida esta vida esta vida este es el merengue ese de la garradera a 60 mil y y después para acá eso es mambo pero a otro nivel claro entonces después sigue la cocoban peñazoazo no 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 hay muchísimos merengueros de calle claro omega excelente porque omega gracias a omega el merengue se ha mantenido sonando a través de él porque él es uno de los primeros que suena en la discoteca entonces quiere decir que lo que él está haciendo está bien y hay que darle gracias a él que el merengue actual la persona los oyentes lo han seguido escuchando a través de él sea música como la quieran llamar que no tiene letras que no canta que los arreglos que si ok yo no pienso en arreglos ni en como cantan ni nada yo lo que pienso en la pegada que tiene con el público dijo don Johnny Ventura que en paz descanse que lo que hacía omega no era merengue cuál es tu opinión no a lo mejor Johnny hizo eso como una estrategia seguro pues tú sabes que Johnny Johnny es el papá del merengue tú sabes a lo mejor eso fue un malentendido que a lo mejor él quiso decir otra cosa y los los que estaban en ese momento pusieron un encabezado y la cosa cogió por otro lado pero ejemplo tú eres excelente músico una estrella y tú sabes que lo que tenga tambora y guira es merengue tú le puedes cambiar la base rítmica como hizo la jazza que le puso un nombre de Manguali que tú opinas sobre eso de ponerle ese nombre no él puede ponerse lo que él quiera pero que ese patrón ese patrón está hecho desde cuando Catarey lo que pasa es que él lo invirtió lo patetizó exactamente él dijo como es la cuestión que hace eso es como pambiche que le llaman a eso eso es como una cosa como un pambiche cortado ligado con una fusión y ya eso él le llama así pero realmente eso es merengue para ti es merengue y para mí también es merengue claro con cuáles merengueros de calle tú te llevas bien y con cuáles te llevas mal no mira yo me llevo bien yo no tengo problemas con ninguno con cuáles yo tengo más comunicación ejemplo que quiere decir que con el resto no tiene no tengo comunicación ejemplo yo no tengo comunicación con Omega con Alajaza pero si tengo comunicación con sujeto con Julián con Tito Swing hay un chat de merenguero no 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 un chat sino que de vez en cuando hablamos ok que artista te ha dejado en visto artista no 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 en visto no yo he hablado no no merengueros sino yo quise hacer un un featuring con Kiko Kiko el crazy el compositor yo llamo a Kiko como si no Kiko vamos a hacer un tema tengo un tema pero tú Lile lo que tú digas yo recuerdo que fue por una época de carnaval en enero yo le mando la cuestión mirele eso está heavy vamos a grabarlo le digo pues está bien mete mano allá grábalo y yo monto la voz aquí dos días después o varios días después llamo yo a Kiko más nunca me cogí el teléfono me dejó en visto de alguna manera sí con qué otro artista te gustaría grabar una canción que no sea urbano por ejemplo mira si yo tuviera la oportunidad económica me 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 había gustado hacer un ejemplo con los merengueros tradicionales ejemplo cuando te digo un ejemplo agarrar un Ramón Orlando agarrar un Zafiro un Arami Camilo eh cuál más Sergio Valga Rubi Pérez y engancharlo en un beat en una pista de merengue actual olvidarnos de que tu culo que tu culo que yo canto no no y vamos a buscar una canción puede hacerte una canción de México o de Colombia donde sea algo bonito pero con con una letra como que que no sea tan urbana sino algo que sea que se yo vamos a poner un disco el disco ese de Watson que dice la mujer que a mi me gusta es una letra bonita busca como letra así pero enganchalo con el mambo y hacer un feature con ello para que ellos se den cuenta que lo que hace falta es modernización buscar colores nuevos y código nuevo porque yo dije ahorita lo más difícil es hacer el nombre y el repertorio y a mi me si yo tuviera la oportunidad escogiera 7 8 merengueros hiciéramos un feature y yo lo montara ahí hay muchas personas que están viendo esta entrevista y solo conocen al personaje Tulile pero se volaron la historia de que tú eres tremendo saxofonista lo hablamos al principio y llegaste a ser músico de grabación y grabaste también muchas de los saxofones muchos de los saxofones de tus canciones en que momento el artista se comió al instrumentista bueno ya después que ya yo logré entrar en el gusto popular ya yo me descuido del instrumento porque ya mi mente ya no está en practicar en estudiar sino mi mente está en yo ver qué tema yo pego qué composición busco qué arreglita busco y eso y aunque yo tenga tiempo para practicar el instrumento si mi mente está volando en otra cosa la práctica no vale de nada exacto sí tres de los mejores saxofonistas dominicanos que mucho bueno te dije tres el que tú menciones uno dos y tres no deja al cuarto fuera ni que es malo tres de los mejores para ti es mucho bueno de primero crepín tenemos papo cadena de lo de antes y de lo de ahora lo puedo ligar a quien tú quieras hay una muchacha que toca saxofón muy bien si excelente de la de ahora hay mucho 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 estrella aquí en nuestro país tres trompetas José Luis Roden Kaki quién es que más te graba a ti bueno de antes de antes el que más me grababa todo era José Luis y ahora y ahora actualmente de los temas que yo estoy haciendo me lo está grabando José Frank con el equipo de My Johnny ok te iba a preguntar eso My Johnny o Dayan diablo no 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 me ponga esa no 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 porque ajá dices pero tengo que buscar un título para el video entonces no tiene que ayudarme no no son buenos los dos son buenos los dos yo no te puedo ay no no está loco no no My Johnny yo lo quiero con el alma mi hermano tienes de ejemplo ya Dayan ya Dayan no es músico Dayan es artista ya ya por lo de Bad Bunny no no porque él tiene su proyecto musical hace hace mucho hace dos o tres años pero ambos son productores y brindan el servicio de producir canciones bueno bueno Dayan por ahí por ahí va mi pregunta o sea si tú vas a hacer una canción cuál era tu primera opción bueno no yo trabajo con My Johnny hace muchísimo tiempo pero Dayan está en su momento tú sabes ok cuál es tu canción favorita de la mía sí Susana esa es la que no se queda en ningún baile no porque me gusta como como el como el tiempo como el swing que tiene como y esa Susana no tiene que ver nada con el de Arami Camila no 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 son dos Susanas diferentes pero realmente cuando yo lo hice fue con esa intención pensando en ese claro pero después se fue dando como los músicos le fueron poniendo esta cosita esta cosita hasta que el tema ya tú pones el mío y el de él y no se parecen en nada ok tú haces prueba de sonido en los bailes o arrancan a tocar un instrumental no muy pocas veces eso se hace cuando uno toca concierto y eso yo tengo un opening arranque el opening como dice el opening el de antes porque yo tengo el de ahora el de ahora el de ahora el de ahora lo vamos a hacer ahora por primera vez ahora lo vamos a hacer el jueves porque es uno nuevo pero el de antes decía el piano hace una cuestión ahí ese opening me lo hizo el maestro Joan Minaya una estrella sí tremendo mejor pianista dominicano de merengue ay papá nos proponemos unos cuantos mejor los tres los tres los tres los tres Ramón Juan Valdés Manuel Tejada somos buenos tú sabes si me pones uno me voy a calentar con nosotros no porque es tu opinión o sea no nadie tiene que sentirse mal porque tú mencionas a una persona ya 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 entiendes a veces a nosotros nos cuesta reconocer a otras personas para que terceros no se ofendan entonces deja uno de darle el cariño a quien realmente uno admira sí tres mejores bajistas dominicanos Pabin bueno ya Pabin no está con nosotros pero pero deja un legado en grabación Pabin Leclerc Pedro Valdés una estrella en el bajo un multi instrumentista una estrella en muchos instrumentos sí canción favorita no de Tulile la que tú pones para alegrarte para algún momento merengue o de otro estilo de música cualquier tipo de canción yo soy loco con la música Luis Miguel de esos temas en vivo de del 2000 ni el que dice niña tú sabes cuál es niña esos temas hay uno que me gusta mucho que dice sabes 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 el ciclo de venta arena coral me gusta la manera a mí me gusta ese estilo de música y tú dirás ve acá pero que eso es como el agua y el aceite mambo a mí me gusta la música de Julio Iglesias Alejandro San Luis Miguel me gusta mucho la música de Colombia los vallenatos y eso ingeniero de mezcla esta es la última personal ingeniero es que tú sabes que yo tengo muchísimo tiempo dime quién te mezcló tu último tema tú te recuerdas de Erick de Erick Ramos Erick me hace una mezcla pero ese señor él todavía sigue sí sí ah pero el estudio lo tiene arrendado pero él sigue de alguna manera cerca de eso sí me gustaría me gustaría porque ese señor ha sido una mezcla extraordinaria claro el momento más difícil de Manny Rivera más difícil el momento más difícil fue como yo te dije que cuando yo cambié la línea musical que todo lo que yo tenía tuve que ir vendiendo cosas para yo seguir proyectando mi mi música llegó un momento difícil que yo hasta hambre para ser mi hermano en mi casa yo no tenía ni uno y siempre conmigo andaba una persona que Dios lo tenga en gloria el Boris que yo le decía Boris háblate con fulano dile que te fíe hay un pollo porque no hay para comer después de yo haber tenido todo tú sabes ese ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida el mayor regalo de tus padres el mayor regalo darme la crianza y regalarme ese instrumento que hoy día por gracias ese instrumento yo soy lo que soy momento más feliz yo he tenido muchos momentos felices dime uno una vez que yo toqué en el Madison Square Garden que iban a tocar todos los merengueros ellos no que la mayoría no quería que yo tocara porque hace disparate de música y Viral se paró en dos partes y dijo él va a tocar porque él es artista mío ya con tu orquesta si con mi orquesta claro cuando yo salía ahí porque eso era un sueño yo tenía de tocar en el Madison y eso ese ha sido uno de los momentos más felices que yo he tenido con disfraje ese día claro claro lo recuerda el disfraje si una falda un conjunto como una chaqueta y una falda larga ok te has arrepentido en algún momento de haber escogido la música no porque yo si y no ejemplo por qué no porque en la música hay muchas zancadillas hay mucha gente que de frente de delante de tu cara te abrazan y te dicen de todo y realmente yo he tenido muchas personas del medio que se lucraron de mí en aquel entonces que hicieron casa hicieron muchos millones y hoy en día están en medio de comunicación y no me no me dan la mano sabes y y aprovecho esta cámara para decirle que yo voy a mencionar nombre porque ya yo no soy un muchacho de que tenía la experiencia antes yo estoy ahora tengo mucha experiencia soy creyente de Dios 100% ya tengo otra mentalidad de que la persona tiene que ser agradecido si usted se lucró de mí y ahora yo necesito porque no dame la mano entonces usted es un mal agradecido si usted se lucró de mí muchísimas veces tú sabes así es una recomendación para un joven que esté viendo esta entrevista y quiera dedicarse a la música a veces esto es una oportunidad maravillosa para uno eh aconsejar en base a las experiencias que uno ha tenido sí y decir esa cosita que nadie te dice que tú las ves cuando ya comienza con con un proyecto el camino es difícil eso es lo primero y aquella persona que quieren hacer un proyecto musical pero no se atreven a dar el paso no te lleve de nadie que fulano diga no que esa línea musical no me gusta que eso se oye mal que yo no canto mentira porque yo sea músico y que tenga conocimiento y fulano sea músico y sea un artista no le haga caso a nadie porque lo único que sabe si usted va a triunfar o no es Dios y nadie ninguna persona es quien para decir no que tú no vas a llegar yo te lo digo por mí porque yo nadie creía en mí y yo me fajé amaneciendo en la discoteca dándole seguimiento a mi música haciendo música si este disco no funciona grabo otro si este no funciona grabo otro y Dios me dio la oportunidad entonces porque si me la dio a mí a ti que tiene talento tú no te la puedes dar así que echa para adelante tira para adelante y no te lleve de nadie si tú tienes un volcán de edad en tu cabeza desarrollala y hazla que todo debajo del sol tiene su momento amén gracias gracias a ti por darme la oportunidad de que tu público sepa de mí y de las cosas nuevas de las cosas buenas que yo estoy haciendo y de las que voy a hacer en el futuro amén mi admiración y mi cariño para ti no solamente eres un un personaje musical sino que eres una persona de mucho talento con mucha visión y que sabe lo que quiere bendiciones para ti también y un millón de gracias amén suscríbete comparte y comenta te lo dice tu amigo el rey dalele pa' mi un millón de gracias y conmigo Gracias.